Hola amigos, Sazón Alcosarima saludándolos una vez más, dándole las gracias como siempre por sus apoyos, por sus likes, por compartir y por todo amigos. Vamos a hacer una corona para nuestra puerta muy veraniega. Aquí tenemos unas flores, listón y un aro. Vamos a empezar con esto. Ok amigos, aquí vamos a empezar a forrar este corona con este listón. Vamos a darle vuelta a todo y luego continuamos dándoles paso a paso. Miren amigos, aquí nos quedó ya forradita. Vamos a meter estas flores aquí. Miren. Ahorita les ponemos un poquito de pegadura ya cuando esté todo como debe de estar en su orden. Miren amigos, aquí ya tenemos tres flores puestas. Vamos a ponerles un poquito de pegadura y se los voy enseñando. Aquí seguimos. Miren, aquí le vamos a intercalar unas flores de otro color. Y pues estos agujeritos nos sirven muy bien para ir metiendo las flores con el alambrito. Ya nada más. Y les vamos enseñando cómo va a ir. Miren amigos, aquí está nuestra corona terminada. Voy a ponérselas en la puerta para que la vean. Miren amigos, así nos quedó la puerta de la entrada principal. Muy primaveral. Gracias por todo amigos, bendiciones. Se despide Sazonaco Serimas. Bye.